Efecto, me encuentro en el municipio de Majivacoa, específicamente estoy en estos momentos en la comunidad de Gastón y aquí tenemos una delegada fundadora del Poder Popular porque hoy 2 de diciembre, además de conmemorarse el 60 aniversario del desembarco del Granma por las Coloradas con Fidel al frente, también conmemoramos el 40 aniversario de la constitución de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Ella es Ramona Curbelo Hernández. ¿Cuál es el legado que deja Fidel aquí contigo, que tú fuiste la que presidiste la mesa de edad en la primera legislatura de la Asamblea Nacional? El legado que me ha dejado nuestro comandante a todo el pueblo de Majivacoa, a todo el pueblo de Cuba, es seguir luchando porque nos dejó muchas ideas y por eso seguimos luchando. Nosotros, el Consejo Popular nuestro se ha ido preparando desde que recibimos la noticia, donde se han dado reuniones en todos los CDR, se han dado mitis de recordación al comandante y de reafirmación y de juramento al concepto de revolución. ¿Cuántas personas más o menos de los barrios aledaños aquí a Gastón se han concentrado aquí para recibir las honras fúnebres de nuestro comandante en jefe? Tenemos más de 4.000 personas aquí de este Consejo Popular, aquí esperando que pasen las honras fúnebres de nuestro comandante. ¿De qué lugares han venido? Bueno, aquí hay de la Ceiba, de Manduley, de Pérez, de Canistel, de Arroyo el Muerto, de Gastón Línea y de todos los lugares más instincados que tiene nuestro Consejo Popular. Bueno, Dalgis, yo me mantendré por acá, por el municipio de Majivacoa. Recuerde que este territorio está a 19 kilómetros de la cabecera provincial de la ciudad de las Tunas y que son 65 kilómetros los que va a recorrer las honras fúnebres de nuestro comandante en jefe desde la división de Camagüey hasta los límites geográficos con Holguín. Ahora devuelvo la señal a los estudios.